simplificaremos esto para ello primero colocamos acá el número que está dentro para descomponerlo como lo descomponemos allá primero vemos si es que tiene mitad para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra que sea par justo como este número como 4 es par entonces todo este número tiene mitad así que lo dividimos entre 2 294 entre 2 sale 147 147 ya no tiene mitad porque ahora termina en cifra impar entonces ya no tiene mitad ahora veamos es que tiene tercia para que un número tenga tercia primero se suman acá los números 1 más 4 más 7 sería 12 12 se puede dividir entre 3 de forma exacta si allá entonces este número también tiene tercia entonces dividimos 147 entre 3 y sale 49 49 todavía tendrá tercia a ver suma sus cifras 4 más 9 13 13 se puede dividir entre 3 no 13 entre 3 no sale exacto así que no tiene tercia quinta tampoco porque para que tenga quinta debe terminar en 0 o en 5 séptima séptima si tiene porque 49 entre 7 sale exacto 7 ahora 7 sigue teniendo séptima porque es el mismo 7 7 entre 7 a 1 ya quedó como 1 por acá ahora tenemos que agrupar por acá de 2 en 2 pero que sean iguales cuáles son los únicos iguales 7 y 7 verdad no hay otros dos que sean iguales así que acá vamos a colocar así primero el que hemos marcado el 7 cuántas veces aparece dos veces verdad primero el 7 y el número de veces que aparece acá arriba ahora dentro de la otra raíz van los que quedan 2 y 3 como estaban aquí aparte separados los multiplicamos de frente de 2 por 3 6 ahora 2 se elimina con la raíz y listo acá quedó solamente 7 baja la raíz de 6 y listo ya está no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa